En un minuto conoce Ribera del Luero. Al norte de España, en la comunidad de Castilla y León, se encuentra una de las regiones más prominentes de España, la Ribera del Luero, y con más de 2.000 años de historia, en Ribera se están elaborando vinos exclusivos. Aquí, aunque su buen emblema es de Tempranillo, la cepa es algo diferente y se conoce como tinta fino. Gracias a la gran edad de sus vides, un tercio con más de 45 años, y a sus condiciones climáticas extremas, que van desde los menos 15 grados en invierno hasta los 40 en verano, y sus bajitos rendimientos de kilos de uva por hectárea, sus vinos son complejos, de mucho color e intensidad de sabor, con una pronunciada acidez y una capacidad de guarda impresionante. En aromas predominan los frutos negros, notas de vainilla, minerales, regaliz y especias. Y en boca, espera vinos poderosos, llenos de sabor y estructura, de ánimos carnosos que con los años alcanzan gran finesa. ¿Cuál es tu Ribera favorito? ¿Cuál es tu Ribera favorito? ¡Gracias!